En ningún momento es reconocido autor de ningún delito de homicidio ni de asesinato. Es importante, hay ni un solo indicio en la causa, a la que hayamos tenido acceso nosotros, que haga referencia a cualquier tipo de delito de carácter sexual con la víctima. Ninguno. Y usted niega cualquier delito doloso, pero no un atropello. El atropello puede ser un homicidio por imprudencia, si le vale esa respuesta.